Marvin García, cardiólogo pediatra, manifestó que la influenza ha tenido un incremento en niños menores de 5 años y que el 70% de las consultas de pediatría se ha enmarcado por este tipo de enfermedades respiratorias. Aproximadamente el 70% de la consulta actual en pediatría está enmarcada en ese tipo de cuadros respiratorios. Hay niños que se están complicando, por eso debemos de estarlos vigilando muy de cerca, porque pueden estar evolucionando infecciones de tipo neumonía después de una infección catarral y entonces presentar cuadros muy severos de enfermedad respiratoria. Estamos en la fase inicial del invierno, la temporada de lluvios en el país y es típico de la temporada. Tenemos dos picos en el año, uno es en mayo, junio y el otro es en noviembre, diciembre. Entonces estamos en la temporada crítica actualmente y entonces debemos de implementar las medidas de higiene y seguridad en el hogar y en cuando salimos con los niños fuera del hogar para evitar ese tipo de infecciones, porque ahorita es lo que anda circulando. García dio a conocer los síntomas de la influenza en los niños. Actualmente observamos cuadros de muy leves, un cuadro catarral solo con moquito en la nariz, estornudos, un poquito de tos seca. En los cuadros muy severos el niño puede tener vómitos, diarrea, dificultad para la respiración y sobre todo debemos enfocarnos en aquellos niños que tienen factores predisponentes como asma, como cuadros alérgicos, rinitis alérgica, los niños que tienen alergia incluso al pelo de los gatos, a los ácaros del perro, del polvo. Esos niños son los que más fácilmente se pueden complicar con los cuadros infecciosos de influenza. Ya una vez infectado lamentablemente es esperar, el manejo debe ser sintomático inicialmente, el manejo de la temperatura. Todo niño mayor de 38 grados con fiebre debe recibir su, administrarse su analgésico, puede bien perfectamente, puede ser acetaminofén de preferencia, evitar el uso de aspirina, es muy importante para evitar una complicación que se llama síndrome de Reyes. Mantener una buena hidratación, hay que dar abundantes líquidos en estos niños para evitar que se deshidraten y estar vigilando de que no presenten dificultad respiratoria. ¿Cuáles son esos signos de dificultad para respirar? Que empiecen a tener aleteo nasal, que empiecen a respirar por la boca, que se pongan moraditos o que se le hundan las costillitas, sobre todo en niños muy chiquitos. Noticias 12 Darlin Teyes